Quizás tú me estés queriendo, ¿quién lo diría? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, aquí con nosotros los matadores. ¿Dónde está? Por ahí está. Los matadores. Los matadores. ¿Cómo están? ¿Ya nos extrañaban? Después del éxito total que fue el en vivo que hicimos, el último en vivo hace dos semanas, estamos de vuelta con nuestra nueva temporada, la cuarta temporada, es increíble. Este año va a ser un muy buen año, va a estar lleno de muchos videos, de mucha música, no se lo pueden perder. Este año sí les vamos a traer más música que el año pasado. El año pasado tuvimos muy buenos episodios, pero estuvimos viajando bastante, estuvimos con muchas noches bohemias. Este nuevo año vamos a tener más música de nosotros, porque estamos empezando a ensayar, como ya les hemos comentado, para volver a los escenarios, porque ustedes lo pidieron. Hablando de eso, me acaban de llegar un paquete, un paquete que pedí, que es para empezar a ensayar. Se los voy a mostrar, nos acaba de llegar ahorita, es para el saxofón, y pues vamos a verlo, se los voy a enseñar. Venga. Muy bien, miren, nos acaba de llegar esto, pedimos, bueno, pedí un paquete de cañas, nos acaba de llegar el paquete, se los voy a mostrar. Vamos a ver cómo están las cañas, vamos a ver si funcionan bien, si valen la pena. Son cañas regulares, no son plastic cover. Vamos a comprar las plastic cover. Cuando las necesitemos, ahorita para ensayar, estas van a estar perfectamente bien. Las plastic cover las usamos generalmente cuando vamos a tocar. Vamos a romper la bolsa de aquí. Bueno, vamos a ver. Vean otras cositas, no nada más las cañas, pero lo que se nos importa son las cañas. A ver, vamos a ver aquí, vamos a mostrárselo en la cámara. Ahora le viene chiquita la caja, de hecho parece una caja de, parece una cajetilla de cigarros. Los voy a mostrar. La verdad no sé cómo está la marca. No sé ni de dónde es esta marca, honestamente. Nunca he usado este tipo de, esta marca. Pero aquí dice, mire, paquete de 12 cañas, saxofón tenor B, 2.5. Saxofón reeds. Muy bien, vamos a abrir la caja, a ver cómo, a ver cómo están. Vamos a hacer esto para, para un lado, no lo vamos a ocupar todavía. Muy bien, entonces, les voy a mostrar. Vamos a ver cómo están. Estas cañas. Muy bien, miren. Tres, seis, nueve, diez. Pues se miran bien. Vamos a, vamos a sacar una. Miren. Rijin. Parecen chinas, ¿no? Bueno, al menos se tomó la molestia de poner aquí. Bueno, no son, no creo que sean chinas. Tengo la marca registrada ahí. Lo que importa es esto. Vamos a ver. La impresión no es muy buena. Pues se sienten más o menos, la verdad. No son de muy alta calidad. Pero las queremos para ensayar ahorita por, por lo pronto. Van a funcionar. Miren. Aquí ya la tengo. Están. Están. Están bien para ensayar. Definitivamente tienen un sabor extraño. Usualmente compramos las, pues las cañas clásicas, ¿no? La rico. La marca rico. Bueno, cuando uno va a tocar, tienes que humedecer la caña. Pero, la textura está... No voy a decir que rough o no está bien, 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 bulida. Pero así son estas cañas. Las que no son plastic cover, así vienen un poquito ásperas. Está bien. Se sienten bien. Se siente bien, la verdad. Las vamos a calar al rato. Al rato que el lobo, el lobo trae mi saxofón. Al rato que él llegue, voy a calarlo un ratito a ver cómo, a ver cómo suenan. Y, pues vamos a empezar a ensayar. Y de hecho les traía una, una, pues una sorpresa. Aparte de esto que, pues compramos las cañas. Estamos sacando, o vamos a sacar, en colaboración con muchos, bueno, con varios artistas. Que les voy a decir en el siguiente episodio. Ahorita no se los voy a espoilear. Pero estamos sacando una canción que grabaron los Sharks. La de Dylan O, con letra de mi papá. Que es la de Tell Her No de los zombies. Y, bueno, estamos, o vamos a grabar esa canción. En los siguientes episodios vamos a ir trayendo la evolución de la canción para que la vayan escuchando. Les voy a dejar un pedacito para que lo vayan viendo. Ok, lo vayan escuchando. Y, pues, yo me despido. Es un pequeño episodio. Nada más les quería enseñar, pues, que ya pedimos las cañas. Ah, por cierto, este paquete lo compré por Mercado Libre. Y salió en 300 pesos por 10 cañas. Estas cañas son unas cañas regulares. Son las más baratas que hay. Son 10 cañas. Las vamos a calar y las vamos a ir grabando y subiendo los videos para que vean cómo suenan. Las Plasticover por 5 andan como en 800 pesos. Así están caras. Pero duran también bastante, ¿no? Y estas se acaban más rápido o se rompen más fácil. Pero, y el sonido es un poquito diferente, ¿no? Pero, eh, les vamos a ir mostrando cómo va a ir evolucionando la canción. Espero que les guste y que estén igual de emocionados que nosotros. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Los dejo con un pedacito de la canción. Nos vemos en el siguiente episodio. Yapa, chiapa. Miren lo que nos llegó. Un paquete especial. Vamos a hacerle un unboxing. ¡Guau! Es una torta de pechuga. Con su respectivo... Con su respectivo vaso de agua de horchata. ¡Órale! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!